Si se te va un amor no debes de llorar Porque de nueva cuenta te vas a enamorar La vida es solo una, hay que saber vivir No debes de llorar, no debes de sufrir Si se te va un amor deseale buena suerte Tan solo cosas buenas pero jamás la muerte Y búscale cariño a tu amante corazón Pero jamás recibas amor por compasión La vida es solo una, hay que saber gozar La vida es solo una, evítate llorar La vida es solo una, vivamos el amor No dejes que la pena te cubra el corazón Si se te va un amor deseale buena suerte Tan solo cosas buenas pero jamás la muerte Y búscale cariño a tu amante corazón Pero jamás recibas amor por compasión La vida es solo una, hay que saber gozar La vida es solo una, evítate llorar La vida es solo una, vivamos el amor No dejes que la pena te cubra el corazón No dejes que la pena te cubra el corazón No dejes que la pena te cubra el corazón No dejes que la pena te cubra el corazón No dejes que la pena te cubra el corazón No dejes que la pena te cubra el corazón No dejes que la pena te cubra el corazón No dejes que la pena te cubra el corazón No dejes que la pena te cubra el corazón No dejes que la pena te cubra el corazón No dejes que la pena te cubra el corazón No dejes que la pena te cubra el corazón Gracias por ver el video.